Es muy bueno ese tema No me sa rapido si no motivo Pa igual me encanta cuando pones a voz Si Esa base la conozco Esa base la conozco y la va a romper Te lo juro que la va a romper esa base Creo que la uso el Agus El barrio El base No pen no game es esa Creo que si Esa La va a romper La va a romper y luego esta instalado Si es esa Si es esa claro La va a romper Visto El seguro la rompe El camino da muchas vueltas se que no lo tengo pero si se intenta Cada dia que pasa mi me entero piensa Le dije hasta nunca cerrando la puerta Hablo de mi madre y no de parienta Nada arrepentido pero si concierta Más las decisiones que hacen que me pierda Por eso si vienes siempre estoy alerta Estamos fuera, esto es otro juego Si quieres nos damos, ya nos vemos luego Yo lo doy todo, por eso me entrego la vida más hecha Que no tengas miedo, porque somos puros, porque somos duros Porque me he curtido a base de palos Porque estoy pensando en el puto futuro Si a veces dura menos que dos caros Siempre estoy atento, yo nada me invento No como vosotros que vivís mintiendo A mi me la suda lo que estoy fingiendo Yo voy a la mía, porque no se entiendo Yo siempre prendo y de todo aprendo Me dijiste hola ya me estaba yendo A veces pienso que soy un enfermo Si recuerdo mierda si nunca me duermo No quiero que me entiendas porque no me sirve Aquí todo es puro y nada se fije Lo bueno y lo malo aquí no se distingue Y de los segundos de todo me quita Aprovecho el despiste para fusilar Gancho directo y una lateral Lo que tú sabes, barriga frontal Codo, rodilla, destino final La ira la saco cuando me hace falta Vengo con el lote, impacu, migarratas Y si tú no sabes cómo me las calzo Pues después niñato no hablé por la espalda Me clava en la espada Nos vemos mañana buscando la lana Por la madrugada das una decada No vale de nada Pa' que estés ahí no tres veces contada La vida da palo, dos calos Me piro hasta luego Afronto lo malo pa' sacar lo bueno Entonces son raperos, ponerme los huevos Yo planto terreno pa' pasarme el juego Todo lo que suelto lo llevo bien dentro Todo este tiempo sembrando mon huerto Yo todo me callo aunque me ha besado Solo me alcanzaré cuando ya esté muerto Aquí está el ambiente tenso Mis chavales no perdonan Mamá sé que estoy enfermo La hierba no es una droga La hierba pa' mi es veneno Vosotros fumáis por moda Me lío tres de gelato Ya no me quedan neuronas Aquí está el ambiente tenso Mis chavales no perdonan Mamá sé que estoy enfermo La hierba no es una droga La hierba pa' mi es veneno Vosotros fumáis por moda Me lío tres de gelato Ya no me quedan neuronas Antes no me contéis cuentos Que tú no eres nadie Y te falta talento Me sedo unos cuantos Que se hacen el tonto Ya sabes que canto Me parto el concierto No te mira a los ojos Te parto la cara Me mira tu jeba La cosa está rara No me digas nada No me digas nada Que yo no he hecho nada No te montes peli Déjate de rally No te metas peri No toques la fari Vigila lo que hablas Te pichas en el móvil Con todos mis homies Montamos la party Tú no mueves kilos Pa' que lo dices Yo no lo muevo Me mantengo firme Sé quien lo mueve Pero estate silent Sé quien lo mueve Pero estate silent Pero estate silent Si no te ejecuta Me cago en tu padre También en la puta Mi niño jefe Que tu pierdas la boca Lo joden su vida Por no joder otra Quiero que me entiendas Que me oigas Que me escuches Que lo prendas Que lo bailes Que te acerques Que te follen Manejo de todo por decirte esto Yo mismo me jodo Por sonar perfecto Si uno viene aquí Imagina en directo Venimos de abajo Queremos un puesto Por mucho que joda Sabes que esto es nuestro Me dejo la piel Pa' tumbar al resto No lo intentes Pa' quedarte en el intento Esquivando golpes Como Lomachenko Oye, aquí está el ambiente tenso Mis chavales no perdonan Mamá, sé que estoy enfermo La hierba no es una droga La hierba pa' mi es veneno Vosotros fumáis por moda Me lío tres de gelato Ya no me quedan neuronas Aquí está el ambiente tenso Mis chavales no perdonan Mamá, sé que estoy enfermo La hierba no es una droga La hierba pa' mi es veneno Vosotros fumáis por moda Me lío tres de gelato Ya no me quedan neuronas Parcería aportadas POOOO Pour üstas Indigo y damos